¿Tú dejas que hijos de puta con un micrófono cuenten la historia de España? ¿Tú dejas que Iñaki Gabilondo durante 40 años te cuente la historia de España? ¿Que Ángeles Barceló te cuente la historia de España? ¿Que Jordi Évole te cuente la historia de España? Y sin darte cuenta te levantas una mañana con el hijo de la gran puta de Oscar Matute en el Parlamento y el hijo de la gran puta de Arnaldo Tegui siendo recibido como un héroe en Barcelona. ¿Eso sabéis por qué? Por mirar para el otro lado. Por callar, por no dar esta guerra de barro que tienes que dar y que tienes que bajar al frente porque te estás enfrentando a hijos de puta con un gran altavoz mediático. Así que por eso lo de poner la otra mejilla en este mundo y en esta era y en este país en concreto no funciona absolutamente.